Creo que estamos confiados en que veníamos haciendo una muy buena preparación. Lo único que falta ahora es ver cómo se puede llevar eso dentro de la cancha, esos 80 minutos. Dar vuelta a la página, se viene un partido durísimo contra Samoa. Creo que no tiene mucho sentido seguir buscando en un partido que no fuimos lo que somos ni lo que queremos hacer. Pero bueno, recién arranca y me parece lo importante es pasar la hoja lo más rápido posible. Arrancarnos, quedan tres partidos todavía. Creo que lo más importante es empezar de nuevo. Y bueno, quizás sí, como lo dijeron los chicos, después del partido es la primera sensación que te hace esa. Pero para nosotros tenemos que seguir con la cabeza de nuevo en esto para poder revertir lo que pasó. Gracias.